Noches tan blancas como blancos satén, cartas escritas que se rompen después y la belleza que siempre han sido con ardor. Me han decidido a decirte, mi amor, que te quiero. Si te quiero, ¿cuánto te quiero? Mano en la mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar. Más lo que siento en mí, no lo puedo callar. Que te quiero, si te quiero, ¿cuánto te quiero? No, no lo puedo callar. 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 Te quiero Si te quiero Cuanto te quiero Yo te quiero Cuanto te quiero